Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo, seguimos con el plan de abonado, ya tocamos todos los nutrientes, estamos tocando la parte de los bioestimulantes ahora, que si no sabéis lo que es, dos vídeos anteriores a este, por ahí estamos hablando de los bioestimulantes que en sí no son, a puntillo rápido para la gente que entra en el vídeo nuevo, en sí no son nutrientes en sí, como puede ser el nitrógeno, el fósforo, o sea, no es comida en sí, por así decirlo, pero son productos que hacen que tú absorbas mejor esa comida, que tú, que esa comida, o sea, la planta no, pero haciendo una analogía, como si fuera nuestra comida, pues es que, como si tú te imaginas que seas una planta, pues es como que estas cosas lo que hacen es que tú puedas absorber mejor toda esta comida que estás comiendo y que la lleven bien a tus células, a tu corazón, a tu, ¿sabes? Son como ayudas a transportar los nutrientes, a que tú te encuentres mejor, aparte que tienen vitaminas, tienen un montón de cosas. Ya hemos hablado de las algas, interesantísimas las algas, si no lo habéis visto, ir al vídeo anterior, que es justo el que estamos hablando, estamos tocando tres biostimulantes esenciales, que son los más importantes. Ácidos húmicos, que esos sólo se aplican por la tierra, ya hablamos de ellos. Algas, hablamos en el vídeo anterior, importantísimos las algas, los ácidos húmicos también, pero las algas para mí son maravillosas. Y ahora vamos a tocar los aminoácidos, también muy, muy interesantes los aminoácidos. Básicamente la obtención de los aminoácidos se realiza a partir de proteínas de animales o vegetales que se descomponen en estructuras más pequeñas, que son los aminoácidos, por la acción de un catalizador. Este catalizador puede ser una enzima, aminoácidos de hidrolsis enzimática. Estos son los que tenemos que comprar nosotros. Como son agentes energéticos y se asimilan muy bien por la planta, producen un gran estímulo sobre los vegetales, aumentando su construcción celular, más tallo, más hojas, más raíces y fomentando una salida del estrés al que ha sido sometido. Sobre todo, es que las algas, bueno, se llevan utilizando también desde hace tiempo, pero yo pienso que, o por lo menos por estas zonas aquí, se empezaron... También estos son productos nuevos. Ah, decir, esto creo que es un producto ecológico. Si no es un producto 100% ecológico, es mucho más. Pero estoy casi seguro, tendría que mirar el paquete otra vez. Pero son productos hechos con eso, de animales o vegetales. Son productos ecológicos. Y si no son ecológicos, sabes que no es un veneno ni nada. Son prácticamente ecológicos, o sea que son bastante importantes. Hay que decirlo porque tenemos que intentar, pues, hacer los cultivos. Yo aporto... Y mi cultivo no es ecológico, no me lo estoy dando aquí ahora de ecológico porque mi cultivo no es ecológico, pero intento dentro de lo que puedo hacerlo lo más ecológico posible, por el consumidor y por mí también. Lógico, porque soy el que estoy manipulando las plantas, el que he hecho los productos y todas estas cosas. Entonces, ¿qué más? Como cualquier ser vivo, tenemos ciertas necesidades de aminoácidos. Básicamente nos comemos un... Bueno, esto ya otro cantar. Lo más importante es que alivian... Se ha utilizado mucho para aliviar el estrés de cultivo. ¿Cómo que el estrés de cultivo? Pues, por ejemplo, lo que puede originar, pues, yo qué sé, una falta de agua, un viento, un calor, un frío, una granizada, una salinidad... Entonces se utiliza la aplicación de aminoácidos, tanto vía foliar como vía raíz. Siempre vía raíz, pues, es para cuidar más la raíz, que es muy importante. Sabemos que tenemos que cuidar la raíz de nuestras plantas de aguacate. Pero muy recomendado, muy, muy recomendado hacer aplicaciones foliares vía hoja de algas y aminoácidos, que estamos hablando en este caso de aminoácidos. Hay que ver el producto, no me gusta decir tal, pero muchos se pueden mezclar. Y puedes utilizar, por ejemplo, en una mochila o en lo que sea, pues, las dosis recomendadas y pones mitad de aminoácidos y mitad de algas. Y haces una aplicación con eso. Y puedes mezclarlo también con jabón potásico y estás dando un chute vía foliar de... O sea, para sacar el estrés de la planta. Y aunque no haya estrés, tú puedes aplicar... Es que estos productos se recomiendan aplicar, aunque sea una vez cada dos meses. Son muy, muy recomendables aplicar estos productos, tanto vía raíz como vía suelo. ¿Qué más podemos decir? Que se utiliza mucho para aliviar el estrés de las plantas. Esto sí, la aplicación de aminoácidos no está limitada, únicamente lo que estamos hablando. Únicamente a intentar aliviar el estrés al que van a ser sometidas las plantas, sino que también para beneficiar a la planta en algunos momentos críticos, por ejemplo, durante la plantación. Pero que no tiene que ser solo en la plantación. Tú siempre puedes aplicar aminoácidos. Y algas también. Es más, es lo más recomendable. Recomiendan más la aplicación preventiva que curativa. Siempre. Básicamente los aminoácidos son estimulantes que consiguen ahorrar energía a la planta. Pues minimiza los procesos de descomposición de los abonos hasta obtener dichos aminoácidos. Si una planta sufre un problema, lo que menos se busca es que gaste energía innecesariamente y no pueda atender a su problema. Esto es lo que hacen los aminoácidos. Que, por ejemplo, la planta ayuda a los procesos internos que tiene que hacer la planta. Por ejemplo, la planta absorbe el abono por la raíz, la savia bruta, llega a las hojas, hace la fotosíntesis, lo transforma en azúcares. No sé muy bien cómo es. Pues estas cosas, lo que hacen los aminoácidos es que le facilita a la planta hacer estos procesos. Entonces la planta gasta menos energía y está mucho mejor. Más vigorosa, más... mejor. También se recomienda bastante en plantas pequeñas. Por ejemplo, eso cada mes, cada dos meses, hacer un poquito vía raíz, vía hoja. Porque son estimulantes y también hace que las plantas crezcan más rápido. Pero claro, en cantidades la que lleva, en cantidades mínimas. Entonces lo que hace también que la planta vaya creciendo más rápido. Que si solo aplicamos los abonos que lleva. Por ejemplo, hay momentos que conviene... Por ejemplo, se recomienda mucho, por ejemplo, en la fase del aguacate. Aparte de cuando tenemos esto, acordémonos, muchos de los aminoácidos es eso. Para sacar del estrés, vientos, granizadas, todo esto. Pero aparte de eso, también, ¿cuál es uno de los momentos más críticos en el aguacate? Cuando es la floración, el cuajado, todo esto. Entonces, justo antes de la floración, yo no recomiendo hacer aplicaciones por la hoja. O sea, foliar cuando las flores ya están abiertas. A mí no me gusta hacerlo porque puede hacer efecto lupa en el polen o algo. Y yo no lo recomiendo. Pero en pre-frolación, todavía cuando están las flores chiquititas, que están saliendo. Sale como un ramillete, ustedes lo habréis visto, en el aguacate sale así. Y todavía la flor, pues, tarda al igual un mes en que abra. Pues en ese momento, es bastante recomendable, aparte de nutrir la planta. Como ya hemos estado hablando, con boro, zinc, fósforo, todas estas cosas. Hacer aplicaciones, tanto vía raíz como foliar, de algas, aminoácidos. Todos estos estimulantes, porque sabemos que la fase de la floración, pues, es una fase un poco crítica para el aguacate. Y después, cuando ya cuajo, por ejemplo, el fruto, que ya se cayeron todas las flores. Y los aguacates están en forma de aceituna, por así decirlo. Están los aguacates pequeños. También, a mí, personalmente, me gusta hacer unas aplicaciones foliares con estos productos. Con aminoácidos, o con algas, o con algas, o los dos mezclados. Eso es bastante interesante. También, en esa época, es bueno también hacer una aplicación, yo lo recomiendo, de caldo bordelés. Cuando está el aguacate pequeño. No en época de floración, no, no, ahí no. Ya una vez que se cayó la floración y tenemos los aguacates empezando a crecer, que están los aguacates pequeñitos. Pues, en esa época, ya que no haya flores, es bueno también hacer una aplicación con caldo bordelés para matar todo lo que son las, pues, astragnosis, roya, todos estos patógenos. ¿Qué beneficio aporta la aplicación de aminoácidos? Estimulan la floración, mejora el cuajado, mejora la relación de azúcar y acidez en la planta. Precocidad, mejora el tamaño y la coloración del fruto. Todas estas cosas. Aumentan la asociación de nutrientes, favorece la producción de fitohormonas. Mejoran las propiedades del suelo, si es vía raíz. Estimula la resistencia y superación de determinados problemas, como granizadas, vientos, todas estas cosas. Cuando hay un viento, un temporal, muy recomendado, todos estos productos. Y si puede hacer más de una aplicación, mejor dos, tres aplicaciones. Claro, todo es mano de obra y tiempo. También, vuelvo, repito, es recomendable también aplicarlos vía raíz. También decir que las imágenes que veis ahí, recomiendo, veis que yo tengo dos, ahí veis, los dos aminoácidos. Recomiendo mucho el líquido. El polvo no me ha gustado tanto. Aparte también es un poquito más económico. Pero recomiendo más el uso de estos productos de forma líquida. Son un poquito más caros. Veis que estáis algas en forma de polvo. Yo no he encontrado. Aquí las que encuentro son en forma líquida también. Ácidos húmicos. Bueno, ácidos húmicos sé que también hay en forma granular. Y bueno, también puede ser recomendable. Sí, ¿por qué no? Pero los aminoácidos, yo en mi experiencia, aparte de que se tupen más los goteos, aspersores y todo esto, recomiendo mucho más forma líquida. Son mejores. Por ejemplo, la lata verde, esos aminoácidos son aminoácidos, un 20% de aminoácidos con microelementos. Son uno de los aminoácidos más potentes que hay por aquí. Y tiene el mismo precio que las álabas, más o menos. Bueno, entonces bastante recomendado este producto. Podríamos hablar de los aminoácidos, ácido aspartico, por ejemplo. Aminoácido comodín que actúa en todas las vías de desarrollo de la planta. Fomenta el crecimiento, el desarrollo y la acción estimulante. Ácido glutámico. Este lo trae bastante, mucho. Favorece el desarrollo vegetal, estimulando el crecimiento de la planta. Interviene en la floración y en el cuajado de... ¿Por qué no? O sea, son aminoácidos. Son varios, son muchos. Estimula el crecimiento de la planta. Interviene en la floración y el cuajado del fruto. Suele recomendarse en esta etapa. Impulsor de la absorción de otros aminoácidos. Alanina. Este es otro aminoácido que te traen. Cuando tú compras un bote de estos aminoácidos, te traen... No sé si son como 15 o son un montón. Alanina, arginina, aspargina, fenilalina, glicina, hidroxplolina. Por ejemplo, la hidroxplolina esta. Aminoácido relacionado con la floración, fecundación y cuajado de frutos. O sea que, más que nada, para no hacer el vídeo más largo, pues esto es el tema de los aminoácidos. Por eso son bastante recomendados. Aminoácidos y algas. Y los ácidos húmicos también. Yo creo que estos tres productos también deberíais de meteros en... O sea, ponerlos en vuestro plan de abonado. Aunque no lo apliquéis siempre. No hace falta aplicar. No tenéis que aplicarlos con todos los... Cada vez que abonéis aplicar esto, ¿no? Eso ya depende del criterio de cada persona. Yo qué sé. Pero yo qué sé. Al igual, cada dos meses, sí. Cada dos meses es muy, muy recomendado. Tanto que si lo puedes aplicar cada mes. Pues mejor. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal. Compartan los vídeos para llegar a más gente. Y nada, un saludo.